Las elecciones ya me tienen hasta la madre. Seguimos hablando de los mismos cuatro p***es de siempre. Pero bueno, Trump anunció nuevos impuestos contra México, Canadá y la Unión Europea en dos materias importantes, aluminio y acero. ¿Qué es esto? ¿Los 70? Ya en serio, ¿esto cómo nos afecta a todos nosotros? Quiero decir, ni tú ni yo no van a ir a Loxo a comprar a pedir así de oiga joven, ¿me puede dar un kilo de aluminio? No, eso no va a pasar nunca. Podrían comprar papel aluminio, pero no mames. A ver, vamos a analizar. El acero y el aluminio se utilizan para producir otros productos, entre ellos las latas. Entonces, esto quiere decir que en Qatar 2022, tu peda futbolista puede salir un chingo más cara. No, ni merga. Eh, ni merga. En México tenemos un tratado importantísimo que se llama Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Seguramente lo has escuchado por todas partes. Con ese tratado, la dependencia entre Estados Unidos, México y Canadá ha crecido del uno al otro. Nos hemos integrado como economía y somos súper buen pedo entre nosotros. No es cierto. Pero la apertura comercial, como podemos ver, nos conviene a todos. Consumidores, productores, en la innovación tecnológica y sobre todo en la cultura. Pero a pesar de que México se ha esforzado de llevar Tratados de Libre Comercio por todo el mundo, algo terrible ha ocurrido. No hemos logrado diversificar nuestro comercio. Está la Alianza del Pacífico, el TPP, tratados con otros países latinoamericanos, con la Unión Europea, la nueva banda Timbiriche. Timbiriche, el nuevo Timbiriche. Así, un chingo de cosas. Pero nada ha logrado cambiar nuestra dependencia comercial de Estados Unidos. Y por eso, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio ahorita están completamente detenidas. La renegociación del Telecán es tan importante. Los cuatro candidatos a la presidencia, Chicken, Pepe, Mochamanos y el viejito Buena Onda, han dicho muchas cosas sobre el libre comercio. Y aquí lo vamos a explicar. Poiler alert, no todos los candidatos creen que abrirnos al mundo sea buena idea. Vamos a empezar con el primer candidato. Meath cree que debemos diversificar el comercio de México, como ya se ha intentado hacer durante mucho tiempo, y fortalecer el Tratado de Libre Comercio con América Latina, ojalá existiera eso, y fortalecer y modernizar el Telecán para que México no solo aporte manufactura, sino también nos dediquemos a trabajar en ciencia, tecnología e innovación. Estaría cabrón, imagínense Apple mexicana. Quizás lo podríamos lograr. Anaya propone abrirnos al mundo e invertir más en México de manera simultánea entre los tres países. Quiere comprar a Jacks. Chicken Little ha propuesto mejorar e incrementar el salario mínimo de manera paulatina hasta que llegue a los 180 pesos para que, según él, alcance para la canasta básica. Andrés Manuel López Obrador propone que dejemos de depender tanto del exterior para revitalizar el mercado interno mexicano. Lo que propone AMLO es tratar de encontrar el amor sin Tinder. Además, Andrés Manuel ha declarado que en caso de ganar no subiría impuestos ni contrataría deuda. Parece falso y muy raro para un candidato de izquierda, y sobre todo progresista, que está a favor de la redistribución de la riqueza que tanta falta nos hace en México. Y yo sé que no les quiero hacer perder el tiempo hablando del bronco, pero hashtag INE, hashtag contienda igualitaria, nos exigen hablar de el bronco. Este dude dice que, literal, nos debemos destetar de Estados Unidos e incentivar y aumentar la inversión extranjera directa. Es decir, el candidato independiente de México no ha criticado a los empresarios por todas las riquezas que tienen. Como otros candidatos independientes, guiño guiño a Bernie Sanders, lo han hecho en otras partes del mundo. ¡Qué raro! La apertura comercial seguirá siendo el modelo del mundo. Hoy el mundo está completamente interconectado. Esta elección es un momento histórico. Donald Trump le ha apostado al proteccionismo y muy probablemente perjudique a sus propios productores y a sus propios consumidores. Por eso te invito a que reflexiones completamente las propuestas de los candidatos para el próximo 1 de julio. Ya falta muy poquito. Es lo último que te voy a pedir de política. Pero sí, es fundamental que nos informemos, comparemos propuestas y veamos qué es lo que más le conviene al país y sobre todo a los más necesitados de México. Gracias. 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 Gracias.